Hola. Hola. Buen día. Buenas noches. Bienvenido. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Muchas gracias. De nada. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Buenas noches. Nos vemos luego. Adiós. Nos vemos. Estoy perdido. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedes ayudarme? Where's the toilet? ¿Dónde está el baño? Go straight, then turn left. Al fondo, a la izquierda. Go straight, then turn right. Al fondo, a la derecha. I'm looking for Peter. Estoy buscando a Pedro. One moment, please. Un momento, por favor. Hold on, please. Por favor, espere. How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Excuse me. Disculpe. Excuse me. Permiso. Come with me. Venga conmigo. Introduce yourself. Preséntese. Do you speak English? ¿Habla usted inglés? Just a little. Solo un poco. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... Mi nombre es... Mr. Señor... Mrs. Señora... Miss... Señorita... Nice to meet you. Mucho gusto. Where are you from? ¿De dónde es usted? I'm from America. Soy de los Estados Unidos. I'm American. Soy estadounidense. Where do you live? ¿Dónde vive usted? Did you like it here? ¿Le gusta este lugar? America is a wonderful country. Estados Unidos es un país maravilloso. What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? I work as a businessman. Soy un hombre de negocios. Oh, that's good. Oh, qué bien. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 30 years old. Tengo 30 años.